Y bien, en otro tema le comparto pues esto que están buscando las organizaciones que afilian vehículos que no cuentan legal estancia en el país. Estas organizaciones que comúnmente se les denomina PAFAS y que estarían buscando, se extienda este decreto de la regularización de auto chocolate. Usted sabe que este mes de septiembre, el último día, pues se estaría terminando ya esta regularización de los autos chocolate y ellos estarían solicitando que se extienda. No dicen por cuánto tiempo, pero indican que todavía se tienen muchas unidades por regularizar y aquellas todavía que pues no se les da una respuesta en cuanto al número de serie, con los que empiezan con letra que mencionan estos pues todavía no se han podido regularizar y pues por ello es que estarían solicitando pues que se extienda este decreto. Sin embargo, pues todo mundo sabemos que ya la administración nueva, la federal que llega, pues no sabemos cuál será pues esta pues digamos cómo van a ellos a tomar pues esta nueva medida, si continuarían con la regularización de los autos chocolate o ya no se estaría realizando. En fin, vamos a ver si en el transcurso de estos últimos días del mes de septiembre, pues el gobierno federal actual dice algo al respecto. ¡Gracias!